Música Ok, primero comenzamos precalentando el KEMES precalentamos para quitar todas las impurezas del filtro entonces vamos a recusar vamos a obtener 400 gramos de agua y aquí es donde comienza la etapa plume aquí el resultado en el KEMES es que vamos a probar un americano mucho más limpio es un café como más brillante si se pueden dar cuenta y es como más suave su sabor la experiencia del café cambia culturas y vida se inicia el día, romances, charlas entre amigos es decir, no solo es una simple taza de café este es un KEMES y si se lo hace el barista en la mesa y también les comparte a los clientes de donde viene el café cuál es su origen, a cuántos metros de altura ha sido sembrado y les explica también las notas que va a tener y por qué se hace cada paso Para Evelyn Losa Orduña, propietaria de la cafetería Cairoma desde 2018 que abrió sus puertas al público este lugar ofrece un concepto distinto Nosotros formamos una cafetería de especialidad a diferencia de los demás negocios que venden café se diferencia una cafetería de especialidad en ofrecer un café totalmente cuidado llamado café especial que manejamos café especial y diferentes variedades de café esto pues apoyando también a nuestros cafeticultores guerrerenses principalmente A pesar de ser propietarios jóvenes Evelyn y su esposo tienen claro cómo resaltar la calidad y marca con un estilo muy definido que deje en la mente, corazón, aroma y sabor la marca Cairoma El Kemet, presa francesa, V60 o sifón japonés son algunos de los métodos que aquí se utilizan cuidando el punto de molienda y hasta la temperatura del agua La calidad en el servicio y estar a la vanguardia de los métodos artesanales y diferentes de hacer café ha sido clave importante para posicionar a Cairoma Claro que en un negocio es demasiado importante la parte del servicio porque puede estar muy bonito todo y ofrecer un alimento muy rico pero siempre el trato al cliente es el sabor de una cafetería Sin duda Cairoma es la primer cafetería de especialidad y con un modelo de experiencia personal en el tema del café en Acapulco buscando ser una marca propia de Guerrero con una propuesta diferente Con imágenes de Edwin Zárate y Jesús Tirado Para RTG Noticias, reportajes especiales Valeria Juárez 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 Gracias.